Hola, bienvenido a la Fortaleza Vegana. Hoy haremos no pollo con curry, una receta muy fácil y rápida. Los ingredientes que necesitamos para dos personas son no pollo, yo utilizo el de esta marca, pero podéis hacerlo con cualquier otra. Tiene 175 gramos, 200 ml de nata vegetal para cocinar, una cuchara grande de curry, media cucharada grande de pimienta negra que nos va a ayudar a potenciar el sabor del curry, y quinoa. Primero vamos a cocer la quinoa. Para calcular la cantidad de que necesitamos yo utilizo un peño colador como medida. Lleno el medidor de quinoa. Lo enjuago y ya directamente para cocer. Y continuamos así, hasta echar la quinoa que queramos a la cacerola. Y ya cuando tengamos toda la quinoa echada, lo ponemos a cocer durante 10 minutos. Y ya cuando se está cociendo la quinoa, vamos a frir el no pollo. Yo lo corto por la mitad, que me gusta que quede más finito. Cuando tengamos las tiras de no pollo ya fritas, lo retiramos para empezar a hacer la salsa. En una cacerola echamos ya la nata, el curry y la pimienta negra. Y lo mezclamos todo. Y esperamos a que hierva. Ahora es cuando hay que apartarlo. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, dale like al vídeo, suscribiros al canal y hasta la próxima receta. ¡Chao!